¿Este es tu depósito? Algo así. ¿Qué quiere, Francisca? Venimos por el cuadro. ¿Qué estás tramando, Francisca? ¿Y quién es este ridículo? Después te explico, Nelly. ¿Podemos pasar? Está bien. Por curiosidad, pasen. ¡Mi calma caótica! Oye, ¿quién es de teloco? Es Leandro Gutiérrez el que pintó el cuadro. Pero, ¿qué hace de cabeza? Señora, usted como guardiana de este depósito debería fijarse en cómo se cuelgan los cuadros. ¿Qué te dijo guardiana? ¿Qué te ríes, ah? Oiga, señor, déjeme decirle que su pintura es un círculo. ¿Y cómo va a estar de pie o de cabeza? ¡Ah! Al fin hay alguien que entiende. La calma caótica es el origen de todo. El universo no tiene ni pies ni cabeza. Señora, usted en su simpleza brutal ha dado sentido a mi manifiesto atávico de angustia existencial. ¿Ves, Francisca? Yo he dado sentido a todo eso que dijo. Está bien. Entonces, me lo llevo. ¡No! ¿Cómo? No te preocupes, Nelly. Después te lo devolvimos. Oye, Francisca, ¿tú qué tienes? ¿Qué crees? ¿Que vas a entrar en mi casa y vas a llevarte lo que quieras? ¿Cómo? ¿Usted, señora, vive en un depósito? ¿Qué cosa? Aló. Déjame el mamarracho. ¡Señora, señora! ¡Señora! 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 Gracias por ver el video.